Bien, buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 11 minutos del día 8 de julio de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 43 de la Comisión Edilicia de Calles Estacionamientos y Nomenclatura. Les agradezco mucho que estén conectados en esta sesión para poder determinar los asuntos que aquí presentaremos. Voy a ceder el uso de la voz al regidor Héctor Medina Robles, que confunde como secretario relator de esta comisión. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Adelante. Gracias, buenas tardes. La orden del día de esta sesión que ya comentó el presidente de la comisión, la número 43, voy a repetir el orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Es el ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. El ciudadano Luis Arturo ya se reportó, ya lo vimos. Muy bien. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle al señor presidente de la comisión que habemos cinco de seis, por lo cual se declara coro. Muchas gracias, regidor. Si gusta, pasamos al punto número dos. Punto número dos es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de la licenciada Georgina Lizeth Galás César para reactivación del cajón de estacionamiento fuera de las instalaciones del núcleo de desarrollo infantil ubicado en la calle de algo número doscientos catorce en el centro de este municipio. Punto número cuatro, solicitud del licenciado Guillermo Navarro Navarro para que se autorice un cajón de estacionamiento exclusivo para la Secretaría de Hacienda Pública ubicada en la calle José Guadalupe Vázquez en este municipio. Punto número cinco, solicitud del ciudadano Luis Arturo Martín Franco, desarrollador del fraccionamiento residencial Los Alpes en su segunda etapa para que se oficialice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran ahí. Como punto número seis, solicitud de los vecinos del barrio La Plazuela ubicado en la delegación de San José de Gracia para que la calle Emiliano Zapata, ubicado entre las calles Cinco de Mayo y Matamoros, se habilite como viabilidad de doble sentido. Como punto número seis, solicitud del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla para que se oficialice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Maranta. Como punto número ocho, solicitud del ciudadano Santiago Vargas Ceballos para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Altadra. Como punto número nueve, solicitud del ingeniero Isaac Martínez Patiño para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo turístico campestre Los Encinos. Como punto número diez, oficio número 0261-2021, mediante el licenciado Alejandro Celano Rosas, comisario de la policía, ya externa la petición de la ciudadana Yolanda Arias Vázquez para que se otorguen un espacio para realizar maniobras de carga y descarga en la calle Morelos al cruce con la calle González Hermosillo. Como punto número once, seguimiento a la petición de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para oficializar el camino a calle de acceso a la empresa NAGIC SADCB en la delegación de Capilla de Guadalupe. Como punto número doce, informe acerca del cierre del arcayo Orquídeas al cruce con su santidad Juan Pablo II. Como punto número trece, asuntos varios. Y como punto número catorce, clausura. Es todo. ¿Tienes preguntas si están de acuerdo en aprobar el orden del día? A favor de manifestarlo levantando tu mano. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos quieren presentar a nuestros invitados de la comisión? Se encuentran con invitados el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial y el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por estarnos apoyando en esta comisión. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Tardes. Tomamos el punto número tres. Adelante, regidor. Gracias. Solicitud de la licenciada Georgina Lizette Galás César para activación de cajón de estacionamiento fuera de las instalaciones del Núcleo de Desarrollo Infantil, ubicado en la calle Hidalgo número 214, en el centro de este municipio. Bien, muchas gracias. Contamos con una solicitud por parte de la licenciada que hacía mención, el regidor Medina, donde nos dice que ella es la representante legal del Colegio Núcleo de Desarrollo Infantil Zona 082, sector educativo 07, ubicado en el domicilio ya señalado, y nos solicita la reactivación del cajón de estacionamiento de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, fuera de las instalaciones. Dice, el cual durante la pandemia fue cancelado. Durante ese periodo de las instalaciones no fue necesario, ya que la población de alumnos era de un 20 a 25 por ciento. Considerando la reactivación de labores escolares, solicitamos el apoyo para obtener de nuevo su permiso de cajón de estacionamiento para mejorar la fluidez vial en el centro, ya que esta será utilizada por los padres únicamente en ingreso y egreso de los alumnos. Y dice, nos comprometemos a coordinar el ingreso y egreso de alumnos, a mantener limpia el área y recordar a la población el uso correcto del espacio, y a preparar un reporte a los padres explicando el proceso y uso del espacio. Entonces, pues nos hacen la petición y obviamente, pues a mí me gustaría, como siempre, dejar el asunto en manos de realidad. Como vemos, es una reactivación, eso quiere decir que es un espacio que ya estaba destinado para ese uso, y nos están explicando el porqué se dejó de utilizar y por qué ahora nos lo piden nuevamente. Entonces, licenciado Solano, si tiene bien darnos el punto de vista. Sí, gracias regidores, buenas tardes. Más que nada, la cancelación de dicho espacio se les canceló, como lo manifiesta, por el mal uso que se les estaba dando al mismo. Se sabe que no podemos implementar o reservar o guardar el espacio con implementos en la vía pública. O sea, le invitamos a esta persona que retirara los implementos del arroyo vehicular haciendo caso omiso. Se los retiramos nosotros, los llegamos a tener nosotros aquí en el estacionamiento en resguardo. Y que si bien es cierto, sí le invitamos a que evitara poner los implementos. Y al hacer caso omiso, después de tres ocasiones, lo que optamos fue por borrar el espacio, puesto que no le está dando el uso para lo que fue adquirido. Si bien es cierto, estamos en la mejor disposición en volver a reactivarlo, siempre y cuando se autorice, pero con costo para ellos. Prácticamente estamos generando un espacio exclusivo para ellos. Que si bien lo van a tener, pues que paguen su permiso. Así de sencillo. Yo no veo el inconveniente en que pueda tener, puesto que es un servicio. Ellos están cobrando por un servicio que están prestando. Sí, pues bien. Ahora, pues nosotros, con balizamiento, pues de la misma forma, no es un costo excesivo. Creo que se compensa porque nosotros ponemos... ¿Se cortó con todos o nomás, amigo? Con todo, Régis. Sí, se cortó con todos. Sí, este, yo tengo entendido que el balizamiento, ah, parece que ya retomó. Licenciado, nos quedamos en que no es un costo excesivo. Otra vez en pausa. Bien, no sé qué opinen los demás. Yo creo que si es un cajón que estaba ya activado, podemos reactivarlo, ¿verdad? Así es, siempre y cuando, este, que hagan su pago correspondiente y con gusto, este, nosotros le damos el mantenimiento en lo sucesivo. Sí, quería preguntarle... Y las recomendaciones que se hagan al respecto, pues ya se las hacemos de conocimiento en el momento. Claro. Quiero preguntarle, obviamente, al reactivar, pues se va a basar, el permiso se basa en la ley de ingresos. Y quiero preguntarle, ¿el balizamiento lo realizan ustedes y va incluido en el costo del permiso o cómo se lleva a cabo el balizamiento? Así es, este, una vez pagado el permiso, nosotros, eh, balizamos el espacio y le damos el mantenimiento de año con año. Si lo requiere, no sé, a los seis meses, igual a los seis meses, reactivamos dependiendo las condiciones de uso que tenga el mismo. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Adelante, doctor Medina. Gracias. Nomás especificar, es un solo cajón de estacionamiento, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿alguna otra observación? Yo, Gus, creo que no me ves, pero yo sí me veo. Oigan, nada más, pregunta, sí me gustaría que sí quedara bien establecido el horario para que el fin de semana se pueda usar o ya fuera del horario de uso, para que, pues, más gente lo pueda usar. Nada más que sí quede como establecido el horario, por favor. Sí, sí. Sí, lo podemos establecer, incluso lo podemos normalizar en el arroyo vehicular sobre la calle, poner el horario que lo está manifestando, que es de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Gracias. Adelante, Rigoberto. Gracias. Bueno, yo sé que este lugar ya contaba con un espacio de hace tiempo, pero mi duda es por qué de ocho a cinco, ya saben que yo estoy en contra de dotar de espacios públicos a particulares porque se hace una mala costumbre, la mera verdad, y como dice el licenciado Solano, se hace un mal uso, desgraciadamente, de estos espacios, ¿no? Pero mi pregunta es, si es nada más para entregar a los niños y recoger a los niños, ¿por qué tendría que estar reservado de ocho de la mañana a cinco de la tarde? A las cinco cierran, o sé que en otros lugares los Tinder cierran a la luna a la tarde, pero restringir horarios, pues que no tengan todo el día ahí, este, como un subparticular, y sobre todo en una zona que ustedes bien saben que se está haciendo muy comercial y que obviamente ya no hay lugar, a partir de esa esquina del museo, hasta la presidencia, pues prácticamente no hay ningún lugar para estacionar. Bueno, me permite, regidor, con respecto a esto, sí tiene razón, nada más que ahí sí se le da el uso de estacionamiento durante todo el día porque tienen diferentes horarios. Exactamente. Hay quienes dejan a sus niños a las 10, 11, 12 del día, hay quienes recogen a sus niños a las 1, 2, 3 de la tarde, y de manera constante sí están haciendo uso del espacio. Y es tomar y dejar a sus niños, pero sí se requieren los horarios que manifiestan. Y funge también como guardería, ¿no? Tengo entendido. Así es, regidor. Muy bien. Adelante. No sé si me escucho. A ver, nos dice... Sí, también para abonarle esto, en la modalidad que tenemos, un espacio de guardería, las personas que tienen un horario laboral tienen un derecho a salir media hora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, a amamantar a sus hijos, y esta guardería les brinda ese servicio. Entonces llegan, se estacionan, porque es un derecho que tienen laboralmente y hacen uso, esta es una de las tres que yo conozco en TEPA, que dan ese servicio, donde está la persona, deja a su bebé, entonces la persona trabajadora llega y puede estar ahí con su bebé, dentro de lo que la ley le permite. Por eso sí, aquí el horario no aplica como una escuela tradicional, donde con una hora la entrada y una hora la salida, perfectamente se cubre el desahogo del tránsito. Gracias. Bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces yo creo que aclarados los puntos y injustificados, voy a someter a votación quien esté de acuerdo en dotar nuevamente el permiso, obviamente con su trámite correspondiente, de pago, para uso exclusivo, favor de manifestarlo, levantando su mano. Muy bien, Luis Arturo se quedó congelado, pero... A favor, Luis. Muy bien, a suerte. Ok, está bien. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, regidor. Con gusto. Punto número 4, solicitud del licenciado Guillermo Navarro Navarro, para que se autorice un cajón de estacionamiento exclusivo para la Secretaría de Hacienda Pública, ubicado en la calle José Guadalupe Vascas, en este municipio. Muchas gracias. Bien, pues está muy clara la petición, y contamos con un dictamen de la Comisaría de la Policía de Hacienda. ¿Le llaman un ratito? ¿Le llaman un ratito? Que es viable, y pues aquí tenemos al licenciado Solano, quien es el comisario de la policía. Entonces, que él nos explique por qué sí es viable, y ya una vez explicado, lo sometemos a votación. Gracias. Sí, gracias. Sí, miren, de hecho nosotros hicimos el análisis con anterioridad. En la Cámara de Comercio también nos lo había solicitado. Muchas de las veces sí se ve la problemática, enfrente hay un estacionamiento y hay una persona que vende coches. Hemos tenido esa problemática de que saca los coches a la venta y práctica. Obviamente abarca gran parte de la cuadra y el área de estacionamiento. Vimos, aparte de eso, nos explicó el licenciado Guillermo con respecto a eso, de que en ocasiones tienen que trabajar mercancía, llevar archivo muerto, bajarlo, y tienen que estacionarse en doble fila, o simple y sencillamente esperarse a las horas después de la jornada laboral, para poder hacerse maniobras, porque no lo pueden hacer. Y eso se ve en esos constantemente. Pues yo, viendo desde ese punto de vista, que constantemente tienen que sacar material, y yo sí le vi la viabilidad, puesto que es una zona muy conflictiva para buscar un lugar, estacionarse o que usted lo requiera, y pueda contar con él. Ahora sí que, pues, de mi parte yo sí viable, pero yo lo dejo a la consideración de ustedes. Si le dan el visto, bueno. ¿Preguntas, comentarios? Yo quiero preguntar si ahí se... Ah, perdón. Regidor Rigoberto, adelante. Gracias, Ruth. No te preocupes. Licenciado Solano, ¿el espacio, entonces, es para la Secretaría de Hacienda? Sí, efectivamente así sería el espacio. O sea, para el gobierno y el estado, pues. Así es. Ok. Van varias aquí, varios comentarios. Primero, en este sentido, gobierno, ustedes también bien saben, incluso al inicio de la administración lo platicamos, el tema de reducir los espacios de la gente que labora en el gobierno municipal, que nos pongamos en el lugar del ciudadano. O sea, si tenemos que ir, por ejemplo, a la presidencia de la Unidad Administrativa Moreno, pues hay que buscar lugar o hay que meterlos a algún estacionamiento. Vamos, que no haya exclusividad de espacios para los funcionarios de gobierno que regularmente, pues, trabajan en un horario corrido de ocho a cuatro, de nueve a cinco, dependiendo de la labor que se realiza. Y, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los vehículos que sacan a la venta. Yo creo que ahí es otro problema que debería de, pues, verlo, no solamente el tránsito municipal, sino inspección y vigilancia, padrón y licencias, si es permitido o no permitido, tener vehículos en la vía pública, que es de todos para la venta, porque prácticamente están teniendo como si fuera un espacio para el vendedor de los vehículos. Estoy seguro que no eso no está permitido. En tercer lugar, que si necesitan un espacio para carga y descarga, no creo, porque no lo creo, que lo ocupen todos los días o todo el día. Es decir, si se necesita un espacio para cargar o descargar cosas, yo estaría a favor más bien de un espacio de carga y descarga, pero para uso y disfrute de todas las personas. Allá hay muchos comercios que seguramente tendrán que también tener esa necesidad de cargar y descargar. Yo estoy en contra de un espacio para una dependencia del gobierno, porque casi, casi va a ser exclusivo para el vehículo oficial de ese lugar. Creo que nada más tienen un vehículo. Entonces, yo en ese sentido estoy en contra, si nada más es para una dependencia del gobierno. Pero si es un espacio de carga y descarga, de máximo 15 minutos como los que hay en otros lugares, ahí sí es diferente. Gracias. Muy bien, excelente. Comentario, ¿quién más tiene pregunta o participación? Bien, efectivamente sí lo está solicitando como exclusivo. No es, no lo solicitó como un espacio para carga y descarga. Ahí exactamente es donde yo se lo dejo a consideración de ustedes. Al final de cuentas, ustedes son los que determinan. Si dan el visto bueno adelante, de la misma forma se niega. Le damos el seguimiento que ustedes, la indicación que ustedes den. Yo de mi parte coincido con la opinión del regidor Rigoberto, desconozco la cantidad de documentos o papeles que pudieran cargar del vehículo a la oficina. Desconozco, sin embargo, creo que no es tan recurrente ese movimiento. Entonces, pues dejarlo exclusivo durante prácticamente todo el horario laboral, me parece que es bastante. Y yo coincido en que hay muchos locatarios que también requerirán de un espacio de carga y descarga. Entonces, yo también me voy por la propuesta de carga y descarga. No sé quién... Y obviamente, pues cuando lo necesite la recaudadora, pues habrá espacio para hacer esas maniobras. Este, no sé qué opinen los demás regidores o simplemente lo sometí. Bien, bueno. Voy a someterlo a votación como lo están solicitando de uso exclusivo. ¿Sí? Y luego hago la propuesta de carga y descarga. Quien esté a favor de que sea de uso exclusivo... Quien esté en contra... En contra. Unanimidad. Entonces, como todos votamos en contra, hago la propuesta que el regidor Recoberto nos hace y de la cual soy participando de manera positiva. Y me estoy de acuerdo en que sí se otorga un espacio de carga y descarga, no de uso exclusivo para nadie, sino para toda la zona, de carga y descarga, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad. Entonces, se aprueba este propuesto. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, regidor. Inicialmente fue propuesta, pero como ya se autorizó, pues ya no pasa a ser propuesta, ya fue un dictamen. Aquí la pregunta es, ¿tienen que hacer ellos la solicitud para hacerlo como carga y descarga o ya lo damos como hecho? No, nosotros tomamos como un hecho, obviamente en base a la solicitud que nos están haciendo, hacemos una contestación a manera de dictamen de la comisión, donde dice que se autoriza, pero un espacio de carga y descarga para el servicio de todo. Ok, gracias. Obviamente la policía vial les explica el funcionamiento y determina cómo es el manejo de esos espacios a los locatarios. Ok. Gracias. Pasamos al punto número 5. Punto número 5. Solicitud del licenciado Luis Arturo Martín Franco, desarrollador del fraccionamiento residencial Los Alpes, en su segunda etapa, para que se oficialice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran ahí. Bien, muchas gracias. Entonces, las vialidades que se están proponiendo de Los Alpes etapa 2 son calle Mónaco, calle Eslovaquia, calle Baviera, y las otras tres que siguen son vialidades existentes, que es continuidad, es calle Francia, Avenida Suiza y calle Eslovenia. Nos dice, el dictamen que nos emite la Jefatura de Ordenamiento Territorial, dice que este desarrollo no cuenta con una licencia de urbanización. Nos dice que, sin embargo, las propuestas de los nombres sí van relacionadas con la nomenclatura característica del contexto. Entonces, si ustedes recuerdan las otras propuestas o desarrollos que nos han solicitado que autoricemos su nomenclatura, pero que no cuentan con una licencia, nosotros lo que hemos hecho es hacerles de su conocimiento, que ya lo vimos en la comisión, y que contamos con el documento donde dice que no cuentan con una licencia, los invitamos a llevar a cabo este paso, y una vez que se realice, entonces nosotros retomamos el punto en la comisión para autorizar los nombres que están proponiendo. Eso es como hemos manejado en otras ocasiones. No sé, me gustaría saber su opinión, o si no hay comentarios, pues lo someto a votación. Bien, pues, entonces está claro, lo dejamos así, sin votar, los invitamos a que lleven a cabo su licencia de urbanización. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se les contesta un oficio donde se les explica por qué no se autorizó y se les invita a dar ese paso. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. El punto número 6. Solicitud de los vecinos del barrio La Plazuela, ubicado en la delegación de San José de Gracia, para que la calle Emiliano Zapata, ubicada entre la calle 5 de Mayo y Matamoros, se habilite como vialidad de doble sentido. Muy bien, muchas gracias. Pues, contamos con la petición y contamos con una gran cantidad de firmas que no sé si todas corresponden a los vecinos de ese tramo de la calle, porque me parecen bastantes firmas y no traen los domicilios. Entonces, yo no sé si sí es específicamente la gente que vive o tiene algún predio en esa zona. Sin embargo, creo que el tema es de conocimiento del licenciado Solano y, pues, me gustaría que él nos diera, obviamente, el punto de vista técnico. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Sí, de hecho, ya lo habíamos analizado. Ya nos habían hecho el comentario. Y, pues, sí, regresarlo como estaba anteriormente, en doble sentido. De mi parte, pues, sí, no hay ningún inconveniente en regresarlo a su estado original. Perfecto. Entonces, pero sí es viable, ¿verdad? Que vuelva a ser. Gracias. Sí. Exacto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, quien esté a favor del punto expuesto, a favor de manifestarlo a la diputada. Muchas gracias. Con unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto número... Es el punto número 7. Solicitud del licenciado Ibarrio Gutiérrez Padilla para que se oficialice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Maranta. Muy bien. Este punto ya lo habíamos checado. No, no nos anexaron el plano, ¿verdad? No, no lo tengo anexo. No sé si a ustedes sí se los anexaron, pero es un punto que ya habíamos checado y que regresamos invitando a que nos presentaran la licencia de urbanización. Ellos ya lo... ya se presentaron ante la jefatura de ordenamiento, ya llevaron a cabo su licencia de urbanización, entonces ya cuentan con los requisitos para que nosotros podamos presentar en esta comisión y luego ante el pleno si lo tenemos a bien. Nada más que no me encuentro... el plano nadie lo tiene, ¿verdad? Bueno, aquí me voy a conflictuar un poco, porque no recuerdo los nombres. Pero aquí recuerdan el punto, ¿verdad? Bien, si les parece, tomamos el punto número 8, mientras yo le pido a Mónica que si nos envía el dato de los nombres de las calles. ¿Sí, por favor? Para no aprobar algo que no tenemos la información aquí. ¿Sí? ¿Ahí está el plano? Gus, aquí está. Ah, excelente. Gus, la calle es Ecuador. ¿Perdón, cómo? Ecuador. La calle es Ecuador. Ojo, bien. Entonces, esa es la calle que vamos a aprobar, gracias Luis Artur, nos evitas entretener la comisión. Entonces, pues esa es la calle, ahí está el plano. Perfecto, muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o si está claro. ¿Sólo es esa calle, Gus? No, nada más es nada. ¿Sólo es esa calle? Para ti, está bien. Excelente. Entonces, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Excelente. Entonces, pasamos al punto número 8. El punto número 8, solicitud del ciudadano Santiago Vargas Ceballos para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento ALTARA. Mismo caso, no sé si ahí esté el plano, Luis Arturo, que nos puedas apoyar. El plano del siguiente fraccionamiento de ALTARA. ¿Sí? Ese es el plano, nos puedes decir los nombres de las calles, por favor. La calle es circuito ALTARA y calle ALTARA y calle ALTARA por ser una nomenclatura existente y ya oficializada. Sí. Por un mensaje de circuito ALTARA y calle ALTARA por nomenclatura existente. Muy bien. Y, este, también les informo que por la jefatura de ordenamiento está aprobado, ¿verdad? Nos dice, bueno, nos dice que es viable. Sí, entonces, quien esté a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, señor presidente. Como ya lo ha mencionado el regidor Héctor, Los Encinos es un desarrollo turístico campestre y nos están proponiendo las siguientes vialidades. Avenida Los Encinos, calle Flama China, calle Grevilia, calle Majagua, calle Palo Blanco. De norte a sur es calle Higuera, de este a oeste calle Pandurato, de este a oeste calle Bambú, de norte a sur calle Cedro Rojo, calle Paseo del Arroyo y calle Los Agaves. Esa es la propuesta. Y la contestación de la jefatura de ordenamiento dice que los nombres sugeridos sí están relacionados con la nomenclatura característica del contexto y que no existen actualmente en algún otro lugar de esta población. Entonces, pues, no sé si alguien tenga alguna observación, alguna pregunta. Adelante, Rigoberto. Gracias, Gustavo. Como ya no terminaron los puntos de nomenclatura, no se va a dejar pasar esta oportunidad. Y aunque no sea solamente nomenclatura, sino que también es de obra pública y aprovechando que está Francisco, obviamente en este punto estoy de acuerdo, si recuerda con el tema de Los Encinos, pero el tema tiene que ver con, ya lo hemos visto, yo creo que todos tenemos la misma situación. Mira, es que no se alcanza a ver, bueno, ver esto, o lo que pueden ver, esto lo saqué de Lomas de las colonias, está atrás de Hacienda Popotes, a un lado de Lomas de Popotes o algo así se llama. Hay muchos traccionamientos por allá. Decirte que la nomenclatura es una, es un asunto que aún no resolvemos, la nomenclatura es una calcomanía. Pegar ahí en esas, que se ve, la verdad se ve mal, por no decir, horrible, y creo que hemos fallado en ese tema de, pues, de delimitar o de darle las características a los traccionadores para que miren las reglas de nomenclatura en cuanto a la placa o en cuanto a la información es esta, debe ser tal material, debe contener los siguientes datos, de unificar criterios, qué bonito sería que todo municipio, tanto cabezara como agregación, tuviéramos el mismo diseño de nomenclatura, y no ver esa, pues, esa cosa, que nada, la verdad, yo le decía a Luis Arturo el otro día, si eso es lo que se ve, yo no quiero saber lo que no se ve. Entonces, sí cuidar, sí pedirle a la dependencia encargada, que en este caso obras públicas a la hora de recibir los traccionamientos, pero también vialidad de revisar o pedir a los traccionadores. Yo no creo que haya ningún problema en pedirles, ¿sabes qué, señores? Que sean las características de esta forma de nomenclatura, porque sí parece, como dicen, ¿no?, de chile, mole y pozole, pero sobre todo de muy mala calidad, esas calcamanías están, la verdad, pésimas. Ya en alguna ocasión les mostré cómo estaba un traccionamiento que está al lado del nuevo CFP, Oscar, todas caídas, un mal estado, pareciera que la letra la que se veía en un mundo de Tinder, en fin, ojalá no quería, lo saco hoy, pues, por el tema de la nomenclatura, pero como una asignatura pendiente que tenemos todavía, ojalá podamos esperar a la letra. Muchas gracias. Sí, me parece muy buena la observación, porque efectivamente, pues, la calidad de la nomenclatura desde un principio, de la placa, o de donde diga el nombre, pues, depende mucho la demanda después de, porque todo el mundo luego ya no se ve, no hay, ya no está la placa, etcétera, ¿no? Y nosotros nos vemos, o quienes estén en funciones, se ve afectado, porque lo vimos en esta administración, fue un proyecto frustrado, sin embargo, este, vimos que hay una gran demanda en las placas de nomenclatura, porque donde quiera, están en mal estado, están insalubles. Entonces, si nosotros cuidamos eso desde un principio a la hora de recibir un fraccionamiento, pues, obviamente, vamos a dejar algo de calidad y para más tiempo. Entonces, a mí me parece también una muy buena observación. Yo desconozco exactamente de quién depende, ahorita mencionabas que obras públicas, entonces, pues, sí, yo tengo entendido, nosotros lo trabajamos cuando hicimos la convocatoria para las placas, hay una reglamentación, hay algo definido, entonces, aquí es cuestión de que realidad se ponga de acuerdo con obras públicas para decirles, estas son las características que se requieren para una placa de calidad. Entonces, pues, no es nada en otro mundo y se puede arreglar bien sencillamente coordinándose los ejecutivos de los temas, porque finalmente, pues, nosotros presentamos mil temas en las comisiones y quien le toca ejecutarlo, pues, son. Entonces, pues, sí se los dejamos de, pues, de tarea, que se empiece a trabajar bajo ese criterio. No sé si quieran comentar algo. Yo, Augusto. Adelante, Betty. Me uno a esa petición que comenta el regidor, sobre todo en la entrega-recepción de los fraccionamientos nuevos. La verdad es que sí dan mucho que desear la nomenclatura. Por poner un ejemplo, el fraccionamiento que está a un lado de la ETA, que tiene nombres de Roma, de hecho, nosotros leímos la nomenclatura, pues, las placas están súper jodidas. Más sin embargo, hay otro fraccionamiento que está muy cerca, que se llama Rinconada del Valle, las placas están de envidia, ¿eh? Verdes, preciosas, bien claras, tiene el nombre del fraccionamiento, código postal. De verdad, ayer justo acabo de pasar y dije, ¿qué nomenclatura tan bonita de ese fraccionamiento? Cosa que muchos no lo tienen. Inclusive, bueno, yo vivía en La Esperanza y también la nomenclatura súper mal. Entonces, yo creo que abonarle a esto es tener un diseño, un modelo estándar, sobre todo para los fraccionamientos, insisto, de entrega-recepción, para que todos en coordinación tengan. La verdad es que yo no sé si Luis Arturo conozca la nomenclatura de Rinconada del Valle, pero la verdad es que está de envidia. Para cualquier fraccionamiento, muy bien hecho, el diseño súper bien hecho, bien legible, insisto, con colonia, código postal y todo. Yo creo que sí sería bueno en su momento estandarizar este tipo de nomenclatura. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? Solo una corrección, tiene razón la regidora, Betty, es la ETA. No es CITEC, pero ahí, ahí mero. Ok. Gracias, Chacho. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que el punto está muy claro. Gracias, licenciado Solano e ingeniero Francisco, pues les toca llevar a cabo este proceso y les agradecemos mucho de antemano que realmente pues lo tomen en frente y lo tomen en serio, ¿verdad? Gracias. Entonces, voy a someter a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con los nombres ya mencionados o no levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 10. Punto número 10. Oficio número 0261, diagonal 2020, 2021. Oficio cuyo. Mediante que el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, estuena la petición de la licenciada Yolanda Arias Vázquez para que se torne un espacio para realizar maniobras de carga y descarga en la calle Morelos, al cruce con la calle González Hermosillo. Muy bien, muchas gracias. Y contamos con un dictamen de... Donde nos dice, ¿qué es viable? Y obviamente, en negrita, dice, para uso de todas las personas que lo necesiten. Es decir, no será de uso exclusivo para solicitar. Adelante, licenciado Solano. Un saludo a todos. Del aire. Bien, nosotros sí ya, de hecho, lo checamos. Sí es viable, hay varios comercios ahí. Y sobre todo esta tienda tiene mucha influencia. Y nada más el detalle es de que nos lo está solicitando ella como... Pues prácticamente va a ser exclusivo. Hay otros negocios que también podría quedar. Nada más haciendo el análisis, pues sí quedaría prácticamente sobre Morelos. Pues afuera de su negocio prácticamente. Ahora sí que me quedo a la escucha de la decisión de ustedes. Bien, obviamente se le va a aclarar que no es de uso exclusivo. Así es. Una vez otorgándosele la anuencia, sí se les hace de conocimiento que no son de uso exclusivo, que si no son de manera colectiva, de manera general, para el uso de todos los negocios que están ahí. Así es. Y como se le hace de conocimiento a todos los locatarios, pues obviamente cualquiera va a poder llegar a hacer uso del espacio, ¿no? Así es, efectivamente. Bien. Esa manera. Que le digamos al solicitante, sí, está autorizado y es para todos. Y obviamente, pues a lo mejor no lo comunica, pero si nosotros en nuestra tarea de aprobación damos conocimiento a los locatarios, pues entonces, pues ahora sí que ya todos sabiendo, pues pueden utilizarlo. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Bus, exactamente. Nada más que a la hora de avalizar que se va a hacer de uso de carga y descarga, que ellos mismos, por favor, en cinco minutos vayan y le avisen a todos que ese va a ser para uso de todos. Porque si es, nada más le dicen a la persona que yo sé si quién, más bien, si sé quién es la que le está solicitando, pues lo va a agarrar de uso exclusivo. Y al rato puede haber alguna discusión o algún malentendido. Entonces, que si nos hacen el favor, se les avise porque sí, sí son varios locales, que va a ser para uso de todos. Gracias. Más que nos apoyen con eso. Claro que sí, con gusto, regidora. De esa manera le damos seguimiento a la petición. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, entonces, quien esté a favor de aprobar el punto, manifestarlo levantando su mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstención? Rigoberto, es que no supe tu voto. Ah, no, a favor, a favor, Luis. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con la unidad. Gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el 11. Punto número 11. Seguimiento a la petición de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para oficializar el camino o calle de acceso a la empresa NAJIC SADCB en la delegación de Capilla de Guadalupe. Bien, muchas gracias. Si ustedes recuerdan este punto, que lo tomamos en la comisión anterior. Nos están solicitando darle el nombre a esta vialidad. Y nosotros, en nuestra labor de verificación de la propuesta del nombre, porque era Juan Pablo, que es una vialidad que ya existe dentro de la población de Capilla de Guadalupe, en otra zona. Pero como en el Google aparece de esa manera, entonces los solicitantes así nos lo pidieron. Sin embargo, pues, en primer lugar, la jefatura de ordenamiento nos decía que esa vialidad no está dentro del plan de desarrollo urbano de Capilla de Guadalupe y corresponde a un camino rural. Entonces, si ustedes recuerdan, solicitamos a la jefatura de desarrollo rural que nos indicara, de acuerdo al atlas de caminos, cuál es el nombre correcto de ese camino. Y tenemos un oficio de la jefa de desarrollo, Marimelda Franco Loza, donde nos dicen que el camino del que nos están pidiendo el nombre corresponde a camino a Pozo Santo. Así se llama el camino. Entonces, pues, yo les hago de su conocimiento que los solicitantes ya cuentan con un número oficial, con ese nombre. Entonces, pues, prácticamente ya estaba reconocido. Sin embargo, es importante que la comisión sepamos que ese es el nombre correcto, Pozo Santo. Ya cuentan con un número oficial, pero que todos sepan y que estemos en el acuerdo, hay que hacerlo de su conocimiento a Catastro, porque es quien puede manejar el nombre correcto dentro de la información pública. Entonces, pues, no es necesario que lo aprobemos, ya que ya está en el atlas de caminos rurales, ¿sí? Sí, entonces, nomás decirles, pues, eso, que le vamos a informar a la ciudadana que solicita que el nombre correcto es Pozo Santo, no es Juan Pablo, y, obviamente, notificaremos a Catastro y a la Jefatura de Ordenamiento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Nomás para que quede ya concluido, pues, este tema que abrimos aquí en la comisión. Adelante, doctor Medina. Una pregunta, si puedes repetirme el nombre que va a quedar. Es Camino a Pozo Santo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, no hay ningún comentario, ¿está aclarado el punto? Perfecto. Entonces, les agradezco mucho. Hay que notificar a Catastro y el maestro Medina para que, digo, doctor Medina. Gracias, entonces, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el número 11. No, perdón. El punto número 12. Informe acerca del cierre de la avenida Orquídeas, al cruce con su santidad, Juan Pablo II. Muy bien, pues, este tema que se tomó en la sesión de orientamiento del día jueves de la semana pasada y que tuvo a bien presentarlo el regidor Rigoberto González, pues, es un tema, obviamente, que teníamos que tomar en esta comisión y en la comisión de movilidad. platicando yo con el regidor Rigoberto, le exponía yo si colegiábamos movilidad y calles, estacionamiento y nomenclatura. Y él tuvo a bien decir que no había problema que lo viéramos en esta comisión, ya que somos prácticamente los mismos integrantes. Y, obviamente, pues, hay que darle importancia a este punto que la ciudad es la que nos está pidiendo una explicación de lo que está sucediendo y para lo cual, pues, tenemos tanto aquí la parte correspondiente a la realidad y la parte correspondiente a la obra que, obviamente, nuestro director de obras públicas, el ingeniero Francisco Vázquez, es quien tiene el conocimiento. Entonces, pues, nos gustaría, no sé si Rigoberto quisiera presentar algo antes y dejar, pues, que tanto Francisco como el licenciado Solano nos den la información. Adelante, Chacho. Muchas gracias, Luis. Sí, miren, de este punto, platicándolo con Gustavo, se decidió, efectivamente, tocarlo de una vez para no hacer el tema de la colegiada porque somos los mismos y, segundo, al final de cuentas, es una intervención a una de las calles de la cabecera municipal. Este punto lo tocamos el jueves pasado, bien lo decía Gus, en la sesión de ayuntamiento pasada, y lo tocamos debido, pues, a la inquietud sobre todos los vecinos de traccionamiento Guadalupe, vecinos de La Esperanza y Arribes de Oriente, que son las colonias de traccionamientos involucrados en primera línea. Y, pues, obviamente, por los comentarios vertidos en redes sociales, ya sean Facebook, en grupos de WhatsApp, en Twitter, y no sé si en Instagram también, de cómo, pues, desgraciadamente a veces nos creemos todólogos, ¿no?, de expertos en la materia, en este caso de movilidad y vialidad. Y todo debido, en gran medida, considero a la falta de comunicación. De hecho, platicamos el jueves, que obviamente yo hablo a un tema particular y así lo he expresado con todas aquellas personas que me han comentado respecto a este tema, ¿no? Yo, en mi lógica, digo, bueno, pues, efectivamente hay una problemática en el boulevard Akatik, en el circuito interior, que lo hemos visto durante toda esta administración, y que se vino a plasmar en el plan integral de movilidad urbana sustentable, en el sentido de que la solución a este circuito, que es más problemático que el de Orquídea, y circuito interior por la cantidad o el flujo mayor de vehículos que corren por el boulevard Akatik desde Ricardo de Acalaz a Cacarandas, porque conecta a un buen número de fraccionamientos, pues ahí lo lógico era la instalación de los semáforos que ya instalaron, que van a funcionar al 100%, obviamente, o que nos van a dar el servicio al 100% cuando estén ya los cuatro carriles de boulevard Akatik, y cuando estén también las laterales del circuito interior de boulevard Akatik, hacia el núcleo de la feria. Es decir, está bien, digo, hay un problema, hay que atacar al problema para tratar de solucionarlo, y evitar el mayor número de conflictos, en el entendido de que, pues, siempre va a haber alguien que no le parezca, y, pues, desgraciadamente, el gobierno debe tomar decisiones para el beneficio de las mayorías, sobre todo. ¿Qué conlleva este tema de la semofaricia? De poner los semáforos, de instalar los semáforos en este cruce, que la lógica nos dice, porque somos muy desesperados, sobre todo en México, la lógica nos dice, a ver, pongo semáforos aquí, pero tengo abierto orquídeas y circuito interior, que está a una cuadra. Es decir, yo casi creo que muchas personas van a, en vez de esperar el semáforo, se van a ir a este cruce para dar vuelta, ya sea hacia González Carlicerito, o cruzar la avenida para irse hacia el boulevard Anacleto González Flores. Entonces, mi lógica, pues, era lógico pensar, válgame la redundancia, que se tendría que cerrar esa avenida. Yo, hasta aquí creo que todo va bien, ¿verdad? Ya veo a Pancho que está diciendo, así. Ok, perfecto. Todo va bien, hasta aquí, la bronca es lo que siempre nos dejamos, a mí nosotros, también nosotros, yo digo que antes de ser gobierno, somos ciudadanos, que vivimos en la colectividad, y deseamos que las decisiones que tome el gobierno, que nos vayan a afectar o beneficiar, pues que nos las comuniquen, para poder entenderlas, y así tomar mejores decisiones. Y si así se ve, ah, es cierto, hay razón. Incluso yo platicando con vecinos, que están de acuerdo, ¿no? Aquí el problema que yo decía en la sección de Ayuntamientos de los Jueves es, primero, socializar. Que se platique con los tres comités vecinales, si no con toda, o la mayoría de la gente que quiera escuchar, con los tres comités vecinales de estos relacionamientos, para empezar, para explicarles el porqué de cerrar este cruce, ¿va? Y segundo, y más importante, o más bien, no menos importante, las dos cosas son importantes, es el tema del plan de movilidad urbana. Porque hay que recordar que si mandamos a hacer el plan de movilidad urbana, era para tener nosotros un documento guía, y saber qué acciones vamos a tomar a corto, mediano y largo plazo en los temas de movilidad. Y que, por cierto, participó la ciudadanía, participó el gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que es los regidores, que se gastó casi un millón o un millón de pesos en la elaboración del mismo. Y pues pensando que las acciones ahí, a implementar se hagan. Ya sea, les digo, en el corto, mediano y largo plazo. Y precisamente, en el plan de movilidad urbana, viene en cuanto al tema del cruce del bulevar, perdón, del cruce del circuito interior, y Avenida Orquídeas, viene en la estación, una estación multimodal, que va desde Bulevar a Cacic, hasta la calle Clavele. Y hay varias acciones que nos dicen ahí, que se tienen que implementar, que se deben de hacer. Obviamente, insisto, no inmediatamente, sino paso a paso. Pero lo primordial, y el rescato de ese punto, o de esa estrategia, es que ese cruce no, según el plan de movilidad, según decimos, no está marcado para que se cierre. Ojo, no estoy en contra de que se cierre. Pero en el plan de movilidad, no está marcado para que se cierre. Bueno, se cerró, quizás no se comunicó de la mejor manera posible. Llegaron las aguas, y ya ustedes todos saben, ahí se hizo un desastre, una especie de alberca. Incluso, Francisco, en alguna ocasión, cuando teníamos el proyecto de hacer ahí, como un espacio público, Francisco nos comentaba el tema del agua, cuidemos el agua, si ponemos barreras, y ponemos topes, y el cruce del agua. Y era lógico pensar que el agua corre por a mí, a Orquídeas, desde Ricardo Alcalá, porque es bajada. Y el agua busca salida. Y al encontrarte con ese machuelo, pues sí se armó un desastre ahí. Luego veo que a raíz de eso, pues se empezaron, cortaron por partes. O sea, lo que corto, no sé qué tanto es, pero ese machuelo que crucieron, lo cortaron en partes, yo supongo, para que el agua corra. ¿Va? Eso por un lado. Y también, el pensar en los vehículos no motorizados, como las bicicletas, o las motocicletas, o el viatón, que tienen que cruzar ahí, porque mucha gente cruza por esa avenida, ya que vive en Carvino Oriente, y trabaja desde el lado hacia el picón, o viceversa. ¿Cómo vamos a cuidar ahí al viatón, o a la persona, para evitar atropellamientos, o accidentes, en las motocicletas, en las bicicletas? Yo, de entrada, y obviamente, eso también, no se debió hacer, pues, el resto ahí, del machuelo, sí cerrar, obviamente, pero como va a ser temporal, y no permanente, a mí se me hubiese ocurrido, poner unos tubos, como nosotros, yo lo he visto, en la zona, en Guadalajara, unos tubos con cadenas, obviamente, estéticos, y que diga ahí, pintallitos, si no se puede pasar, eso evitaría, que el agua, más bien, que el agua siguiera, su curso, no tendríamos ese problema, y pues no pasarían vehículos, entiendo, que cualquier decisión, que se tome, va a perjudicar, a algunos, pero aquí el tema, es perjudicar, a los menos posibles, como ya les había mencionado, ¿no? Entonces, se sugirió, pues, en esta sesión, de ayuntamiento, sesionar, la comisión, ver este tema, qué obra pública, qué vialidad, nos explique, qué es lo que se va a hacer ahí, y pedirles, como son ustedes, para el ejecutivo, pedirles que se reúnen, para explicar, las obras, que ahí se están haciendo, ¿va? Ya para terminar, y espero no haber conseguido, hay una, la gente se está quejando, de las joyas, que se instalaron, Bulevar Acatí, que fue su interior, yo les, yo también, siento que tiene lógica, en algún momento, van a abrir los carriles centrales, y por lo tanto, pues, los cuatro carriles, van a estar abiertos, completamente, y las voy a hacer, pues, para el que quiera dar vuelta, hacia Bulevar Acatí, con Guajacaranga, o, eh, Circuito Interior, y Bulevar Acatí, hacia la Ricardo Alcalá, solo que falta un espacio, de ponerle asfalto, ahí, eh, en, en la lateral, que va, por el circuito, de Nucle, hacia González, Carnicenito, hay todos los vehículos, creo que la molesta, es más grande que he visto, todos los vehículos, tienen que salir, ahí, a la tierra, a la terracería, pero hay unos, unos solos, Pancho, creo que sabe, de qué estoy hablando ya, ¿verdad? Ahí, eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues, hasta que no se hagan los carriles ahí, pero mientras, pues, ponerle asfalto. Lo dejo aquí, eso era la inquietud, insisto, la obra, obviamente, pues, para mí está bien, solo cuidar esos detalles que ya les platiqué, y cuidar el plan de movilidad urbana, que debemos de seguir como plan guía, en este tema. Adelante, que se abra el debate. Sí, regidor, gracias. Mire, con respecto, que si bien es cierto, a lo mejor sí se llevó a cabo una mala planeación al respecto, por cómo se dieron las cosas, pero ya está la situación, vamos buscando soluciones. Con respecto al bache que tiene, donde están las bollas, para dar vuelta, ahorita, en este momento, ya se está llevando a cabo la obra para emparejarla. Eso queda resuelto hoy, sí, este, con respecto al cierre de la calle Orquídeas, ya se abrieron unos espacios, para que el agua pueda correr. Nosotros estamos viendo, para ver si dentro de nuestro presupuesto, podemos contar, para retirar lo que se puso para poner volardos. Los volardos, pues lógico, van a dejar circular el agua de una manera más dinámica, el cual evitaría que se estanque, y evitar el problema que se está generando. Siempre se, tenga más fluidez, vamos. Sí, esos son los dos puntos, que sí quería resaltar, que sí estamos viendo la problemática, que sí nos ponemos en los zapatos del ciudadano, y entendemos perfectamente su inconformidad. Y como lo dijo usted, todas las acciones de gobierno que se llevan a cabo, siempre van a ser criticadas para bien o para mal. Todas. Porque, como digo, algunos los vamos a beneficiar, y otros se van a ver perjudicados. Eso nos queda bien claro, tenemos la razón. Pero sí vamos a tratar de buscarle la solución, lo más inmediatamente posible. De eso ya lo estamos trabajando. Tal vez la obra, esperemos que ya la próxima semana, a mediados, a fines de la semana, ya estén funcionando los semáforos. Ya con todo el balizado correctamente, el embollado que va correspondiente, la señalización, y ya los semáforos ya funcionando correctamente. No sé si hay alguna pregunta más. Un comentario que se me pasó, si me lo permiten, y también tiene lógica, ¿no? El sentido de, bueno, ahora me voy a tardar más en llegar. Pues sí, pero bien lo dijo la regidora Miriam González, en la sesión de dictamen con jueves pasados, y coincido con ella. Pues sí, es, no estamos haciendo, obviamente, a la gente que camine, o que transite, varios kilómetros. Son, una, dos, o tres cuadras más. Es decir, uno, dos, o tres minutos más, ¿no? Y pues esperar el semáforo para que nos toque pasar. Digo, no, no, no es problema, pero sí hacerle saber a la ciudadanía que lo que se está haciendo ahí es un tema para evitar accidentes, para proteger la integridad de las personas que por ahí cruzan, tanto en vehículo, tanto en vehículo particular, motocicleta, bicicleta, o a pie, pero sí cuidar, cuidar, eh, el tema del plan de movilidad urbana, y cuidar el tema de cómo corre el agua, y cuidar ahí cómo van a cruzar los peatones, esa de ellas, porque también comentamos, si ya de por si las laterales los agarran como autopista, cuando estén abiertos los centrales y tapados, pues va a ser un, este, va a ser mayor problema, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a, a solucionar ese tema, pero qué bueno que ya están tomando parte con los niños. Y comuníquenlo, comuníquenlo a los, a los comités de finales. Bien, así nada más que el comentario, yo para finalizar, estando a pie, ahí en el crucero, comentando con el director de obras públicas, mi amigo Francisco, se acerca un ciudadano, y nos dice, literal, excelente trabajo, no lo quiten. Y así como es el ciudadano, que nos dio la pauta, a que se hicieron las cosas bien, en haber cerrado esa calle, siempre vamos a encontrar, a quienes sí les favorezcan, y a quienes no. y pues sí, sabemos que esto les va a generar, como les mencioné hace rato, cosas, detalles a favor, y detalles en contra. Gracias, fuerte ingeniero. Bien, buenas tardes. ¿Conocen el proyecto completo todos? Primer pregunta, perdón. Yo, yo no, personal, Francisco, digo, no estaba contemplado en el plan de movilidad urbana, este cierre, de esta manera, por lo tanto, desconozco cómo es, porque en el plan de movilidad urbana, viene una serie de acciones, como por ejemplo, instalar reductor de velocidad, construir bayonetas o circuito interior, utilizando la de los carriles centrales, modificar los carriles laterales, el circuito interior de expresión, porque hay varias acciones ahí, pero en el plan de movilidad, no sé cómo va a quedar. Sí, en cuestión del plan de movilidad, sí, el plan de movilidad te da opciones de intervención, o qué nivel de intervención le puedes dar, y ya decides, depende del uso, y el uso potencial que le vas a dar, ahí decides cuál de ellas vas a tomar. Hubo un proyecto que se ejecutó en el mes de abril completo, de intervención, son como 720 metros lineales, desde antes del crucero de la, de la calle Claveles, hasta pasando el crucero de Boulevard Acatí. El proyecto completo contempla dos semáforos, que es el de Orquídeas y es el de Boulevard Acatí. Lo demás es intervención de balizamiento, nomenclatura, y orden tanto peatonal como vial. Pero estamos hablando de boyas, pintura, paletas, postes, semáforos, ya es mobiliario urbano. El proyecto se trabajó completo. Al momento de trabajarlo completo, yo lo entrego y lo presentamos, pues, lo trabajamos juntos. De hecho, el licenciado Solano, personal de él, y personal del área de proyectos, lo aterrizaron y trabajaron todo, duraron varias sesiones, trabajándolo y aterrizándolo. En la manera, nosotros en la manera en la que les ayudamos en realizar el proyecto, y ellos en el funcionamiento vial. Que como nosotros lo trabajemos y lo aterrizamos para que lo presenten, dice... Se está cortando. Ya nos escuchamos. Cuando me dice que nada más hay presupuesto, ahí es cuando yo ya les digo, están en sus manos. A ver. A ver, ¿se me escucha, Narciso? Se vicio porque el licenciado ya se conectó. Ahora sí, Narciso. Ya escuchamos. Bien. Cuando se aterriza el proyecto y se define dónde va a ir el primer semáforo, por lógico, el otro cierre se tiene que... El otro crucero se tiene que cerrar. Parcialmente. Es una obra provisional. Al momento de ver con qué lo vamos a cerrar y el presupuesto con el que contaba, pues el licenciado no tenía presupuesto para hacer otro tipo de mobiliario o si meter volardos, meter a lo mejor algún cancelo, meter algo. A mí me dicen, ¿qué tienes? Dije, yo rápido en mi presupuesto es para hacer machuelos. Claro. Yo ya sabía de lo del área hidráulica que podíamos correr el riesgo de que el área hidráulica no nos diera con los cortes que dejamos porque el cierre inicial no se cerró al 100%. Sí dejamos pasos de agua, pero fueron insuficientes con las dos tormentas que cayeron. No me acuerdo si fue una el domingo y el otro fue el... No recuerdo. Fue insuficiente el año. Incluso se duplicó el área hidráulica. Ya llegamos casi a un 70% del área que tenía. Antes teníamos como un 30, 35, llegamos al 70. Ya no ha llovido como llovió esos dos días y en las tormentas que ha caído ya ha trabajado bien así como está. En las tormentas es a partir de cuando hicimos los cortes. Pero insisto, esto es provisional. El machuelo ni siquiera está está nada más sobrepuesto sobre la loza existente. No está intervenida estructuralmente la loza que está actual porque sabemos que se va a quitar en su momento. Si hay presupuesto para manejar otro tipo de mobiliario, eso lo quitamos en un ratito. No hay ningún problema. Ahorita es ver cómo nos funciona hidráulicamente con alguna tormenta como las que nos sucedieron esos dos días, que sí fueron extraordinarias y creo que a todos nos pasó en alguna, nos afectó de alguna manera hasta en las viviendas particulares o en otros cruces viales. Yo recorrí todo el terreno el domingo. Incluso el arroyo de la entrada del boulevard Catic hacia La Esperanza iba totalmente inundado. Iba cargado algo. Entró en carga ese arroyo. Ya sobrepasaba el 100% y empezó a dejar de ver vehículos. Entonces sí fue algo extraordinario. Independientemente, vamos a verle cómo trabaja los cortes que se hicieron. En cuestión de obra pública, pues fue lo que hicimos. El carril lateral del circuito anterior al cruce del boulevard Catic donde no tenía carpeta asfáltica, ese crucero no estaba diseñado al principio de esa manera. Ese crucero nada más eran tres carriles. Ahora sí que se toma la decisión que lo óptimo, todos los proyectos son susceptibles de modificaciones en campo. Ahí el licenciado Solano ya decide ¿sabes qué? Nos va a trabajar mejor en cuatro carriles pero no teníamos un cuarto carril habilitado con la carpeta asfáltica. Lo teníamos con terracería y nos caen las dos trompas. Los mismos tormentas nos vuelven a caer en esos días y ya nos dejaron trabajar. Esta semana ya la estábamos trabajando y creo que hoy queda cerrado ese carril. Pero fueron decisiones que se toman en campo. Ese crucero por ejemplo si les tomo si puedo compartir algo ahorita eran nada más tres carriles. Eran los dos centrales y un carril lateral. Y uno de los centrales se iba a utilizar como vuelta con flecha así como están otros cruceros que la vuelta con flecha está pegada al camellón. y cuando me dice tenemos espacio le dije nada más no tenemos asfalto si el tiempo nos deja lo voy a alcanzar a hacer antes de que nos afecte. Nos alcanzó a afectar desgraciadamente unos días. Está bien. Ya nos dejó estos días trabajar ayer, antier, el día de hoy y hoy queda si todo va correcto como va está planeando para que quede concluido ese carril. De hecho ahorita están circulando por los carriles centrales de poniente a oriente. Si ustedes van ahorita el tráfico está de poniente a oriente para que nos dejaran espacio y poder trabajar esa área con la maquinaria pero ahorita están terminando. Entonces en cuestión de observación de lo que nosotros intervenimos como obra pública pues esa fue nuestra parte. Si el área hidráulica del circuito es totalmente un error. Ya se corrige lo de los males el menor no estaban abiertos los carriles qué bueno que nos cayeron en esos días. Casi en cuanto cerramos cayó. Qué bueno que nos cayó en ese momento cuando los carriles no estaban en funcionamiento y el área de encharcamiento no estaba en funcionamiento. Esa es la parte buena. Ahora ya se corrige y no hubo ningún altercado en cuestión de decir sucedió alguna responsabilidad en ese momento. Bien. Voy a tratar de compartir los dos cruceros a ver si se usaré el aparato. Déjenme ver si puedo compartir los dos cruceros cómo estaban diseñados al principio. O los tres cruceros Claveles Orquídeas y Boulevard. Déjenme ver a ver si nada más hacerles mención hay una comisión de cultura y luego de desarrollo rural nomás para contemplar los tiempos. ¿Sale? Está muy claro el tema y yo creo que el objetivo del punto como lo decía el regidor Rigoberto es hablar con los comités vecinales para que se haga la socialización. Una explicación clara Oye Gus perdón que interrumpa un poquito voy a tomar dos segundos la palabra yo platiqué con Luis Arturo y con Chacho el viernes por ahí a mí me marcaron de precisamente el comité vecinal del Guadalupe nada más dos cosas a mí en su momento creo que se iban a juntar una comitiva o parte del comité precisamente para hablar me imagino con el ingeniero Francisco igual el licenciado Solano Chacho y tú Gus entonces yo creo que este tema es muy importante bueno evidentemente que lo que lo conozcamos nosotros que somos regidores pero también en su momento pues yo creo que también tendrán que darle unas explicaciones entonces si puede ser un poquito más más fluida la información porque si la de desarrollo rural va a ser presencial y yo estoy en esa y ya son dos y media nada más para acotar un poquito el tiempo muchas gracias sí gracias Betty excelente Chacho y vas a mencionar me interesa el tema también del plan de movilidad urbana como supimos me duele que hayamos gastado un millón de pesos en esto que que trabajamos gobierno y sociedad en la construcción de este documento guía y que no sé desconozco si Francisco o Solano lo vieron pero en el plan de movilidad urbana la estrategia que obviamente los que lo hicieron la empresa que se contrató trabajó con las dependencias indicadas que caso estos cruceros fue obra pública y vial de tránsito y si ustedes checan el plan no hay ningún tema de poner semáforos en orquídeas y circuito interior los semáforos son donde están instalados en Boulevard Acatí y circuito interior para orquídeas y circuito interior es una estación multimodal donde se debería de instalar a mediano largo plazo reductor de velocidad adecuar carriles construir bayoneta un área para estación multimodal eso no lo digo yo lo dice el plan el plan que armamos todos no echemos a la basura este gran trabajo que se hizo y esta gran inversión si tomarlo en cuenta por favor bien ya apareció Francisco la imagen ahí está la explicación de los ese es el crucero de Claveles y la anterior que les mandé es el crucero de Boulevard Acatí no sé si vieron los dos solo está oyendo el de yo creo que todos el de Claveles ah el otro cuando lo cuando lo comparto otra vez se quita déjenme que comparto el otro ese es el de Claveles déjenme que les comparto el otro el de el de Boulevard Acatí que este es prácticamente el acercamiento del nodo ahorita les les paso la lámina completa de cómo está trabajado y cómo lleva la lámina completa del proyecto no sé si lo están viendo ahí está sí déjenme les comparto la lámina completa porque creo que cuando pongo otras se borra la anterior esta es la lámina completa del trabajo de los 700 porque tengo el dato 720 en el metro lineales de los que fueron en análisis pues y trabajo en conjunto con Vialidad si la si la ven si Pancho si se ve ok lo del plan de movilidad claro que sí bueno de mi parte yo tengo conocimiento el el trabajo y el y el documento si lo tengo y si lo pues ahorita como digo vuelvo a repetirlo es provisional el cruce en la forma en que se intervino si me si me escuchan si cualquier 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 duda adelante yo ya ni buena bien tampoco este estas láminas están en en poder del licenciado solano que fue o sea los planos se le se le entregaron al licenciado solano cuando fue cuando él ahora sí creó su proyecto para poder bajar el recurso estas son las láminas con las que se que se trabajó y más hay más hay más a detalle más láminas que se trabajaron más bien a detalle cuando ya viene el tamaño de la altura de la placa el tipo de letra el tipo de boya de qué tamaño qué separaciones ya es cuestión de reglamento que trabajamos en conjunto con ellos porque ellos ellos conocían más que nosotros a detalle en cuestión de señal ética perfecto en conclusión este sería la socialización con los comités vecinales sí pues prácticamente son quienes pasarían información a los mayormente afectados que son los tres fraccionamientos ahí señalados siempre es correcto bien no sé si hay alguna otra duda alguna pregunta bueno yo quiero agradecerle al ingeniero Francisco que siempre tiene la disposición de explicar y además explica muy bien está muy claro el punto y al licenciado Solano también por su explicación este y agradecerle al regidor Chacho por haber tocado el punto tanto en la sesión como aquí en la comisión sabemos que siempre cualquier tipo de obra nos va a llevar a algunas afectaciones algunos cambios quizás momentáneos quizás a la hora de terminar la obra ya cambios permanentes sin embargo pues este nuestro afán de hacer las cosas bien ese es el objetivo de haber tocado aquí el punto y pues llevar a cabo pues la propuesta que es explicar qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y obviamente entendemos quienes trabajamos en algún momento en alguna obra sabemos que cuando se va avanzando se van presentando inconvenientes y hay que estar resolviendo una cosa y luego otra y se nos presentan muchas cosas y sobre todo algo importante que a veces no están presupuestadas y que eso nos detienen o nos modifican lo que se pudiera hacer entonces pues les agradezco mucho y este muchas gracias antes ibas a decir algo chacho no que muchas gracias también a Pancho y al licenciado muchas gracias a todos entonces vamos a pasar al siguiente punto doctor Medina el punto número 13 puntos varios bien de mi parte no hay ningún punto no sé si alguien tenga no perfecto entonces pasamos al punto número 14 punto número 14 clausura perfecto pues siendo las 14 horas con 36 minutos del día 8 de julio de 2021 damos por clausurada la comisión número 43 de calles estacionamientos y nomenclatura les agradezco muchísimo a todos la disposición que tuvieron para esta sesión y este pues vamos a continuar trabajando gracias a todos gracias saludos a todos de cultura que abandonemos la plataforma para arrancar con cultura salen muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos